¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Vídeo informativo, vídeo que a la gran mayoría de vosotros, por lo menos decir a todo el mundo Pues no os va a gustar, la verdad Pero, quitando esto, lo estoy grabando en un momento donde la verdad estoy muy pero que muy contento, muy feliz Porque esta mañana me ha llegado una noticia surrealista O sea, la vida, algunas veces la vida con las personas en general es súper surrealista No tiene sentido y, de verdad, te llega todo cuando menos te lo esperas Es una puta locura, ya os enteraréis dentro de unos días Porque es una cosa que tiene que ver con todo esto, con YouTube, con mis redes sociales, con mis cosas Y me parece tan surrealista al final, yo que sé, era algo con lo que soñaba pues todos los putos días Quiero decir, me he quedado flipado básicamente, ¿no? Pero bueno, ya os enteraréis, me parece una puta locura Y ojalá, ojalá que se cumpla y ojalá que siga adelante Pero bueno, como digo, os enteraréis si va todo bien, que yo creo que sí Os enteraréis próximamente Amigos y amigas, como bien habéis visto en la miniatura del vídeo, en el título del vídeo, todo esto Esto pinta que va a ser real Quiero decir, Spud abandona Koi Lo ponemos serios ya, o sea, esto no me lo esperaba absolutamente para nada Spud, para la gente que no lo conozca, es el jugador Entryfrager, por así decirlo Creo que tiene 18 años, efectivamente, que bueno, estuvo en Rogue, que a día de hoy es Koi Pues desde hace ya bastante, bastante tiempo De hecho, ha sido su primer club como tal Y este Sitch Invitational lo ha jugado bajo el nombre de Koi, ¿no? Pues bueno, al terminar este Sitch Invitational Que como ya hemos visto en el canal y como ya habéis visto la gran mayoría Y ya hemos quedado en la cuarta posición, cuartos del mundo ¿Vale? Como en este caso, cuarto mejor equipo del mundo del planeta De R6 Pues la verdad, están habiendo muchísimas desvinculaciones Por así decirlo, dentro de lo que es el roster ¿Vale? Estoy abriendo todo esto porque como bien podéis ver Tanto en este caso el Coach de Koi Tanto Kanto Rakiti Y por esta filtración que ahora vamos a comentar Parece ser que hay tres jugadores que se quedan fuera de lo que es este roster En definitiva, ahora mismo, hablando claro y pronto Quedarían en el roster Lyon, que es el capitán Lyon Gitz Dipek Y Kraen ¿Vale? Son tres jugadores que de momento a día de hoy Uno de marzo Que estamos ya, uno de marzo A día de hoy son tres jugadores que seguirán en la próxima temporada En el equipo de Koi ¿Vale? Y esto de Spoyt, la verdad, no me lo esperaba para nada O sea, lo de Kanto y lo de Y lo del Bueno, sinceramente, lo del Coach No me lo esperaba tampoco Pero sí que es cierto que lo puedo llegar a entender Pero lo de Kanto, obviamente, también ya es algo que comentamos Esto iba a pasar Ya se sabía Pero lo que ha pasado con Spoyt En el día de ayer Pues es algo que yo creo que no nos esperábamos ninguno de nosotros Porque Spoyt ha sido un jugador que en este 6 invitacional Junto a Kraen y junto a Dipek Yo creo que han sido los tres mejores jugadores del roster ¿No? Y por lo que parece, como bien estáis viendo aquí Si las filtraciones eran ciertas Spoyt y un jugador más Iconic Se unen a M80GG No los conozco Este club no lo conozco La verdad, no sé quiénes son No sabía ni que tenían roster de L6 Pero por lo que parece, amigos y amigas Puedo confirmar Que Iconic firmó con el equipo Mientras que no sé qué Bueno, supongo que otra persona Rafinha La verdad Confirmó que Spoyt Ha cerrado el trato con ellos también O sea Este equipo se ha llevado A este chaval de Astralis Un chaval que Este chico que nos sacó De hecho, este chico fue el que se quedó Uno versus uno Contra Lyon Si mal no recuerdo En ese mapa de frontera Para el equipo de M80 Ahora mismo Como he dicho antes El equipo de Koi Se quedaría En Lyon Crane Y Dipek Estos tres jugadores Tienen que llegar dos más Más el coach Pero me parece surrealista La verdad Es algo que no me esperaba Y es algo que sinceramente No entiendo Cómo Koi Ha podido permitir Que salga este jugador Que se vaya este jugador No sé La verdad No sé si por motivos económicos En el sentido de que a Koi Muy probablemente Le hayan podido ofrecer Un tremendo pastizal Y ellos mismos han dicho Vale Por este dinero Le dejamos ir al jugador O el propio jugador Que en este caso Se le acabe contrato Lo que sea Y ha dicho Mira Quiero salir del club Se lo haya permitido Básicamente Y Pues haya firmado Por este equipo La verdad ¿Qué opináis? Sinceramente es algo Que no me esperaba O sea Spoyt ha hecho Un sitch invitacional Bueno Podría haberlo hecho mejor Sí Pero creo que no ha sido Uno de los peores Ni de coña Del equipo Yo creo que Bajo mi punto de vista Spoyt es el Es el mejor De lo que era El grupo de Koi Que era Bueno Spoyt Dipek Crane Lyon Y Kanto Y para mí Los dos peores Son Kanto y Lyon Kanto en último lugar Y bueno Pues por lo que parece Pues eso Esto es una filtración O sea No se ha hecho oficial todavía Pero por lo que parece Por la repercusión Que ha llevado esto Y por todo en general O sea Parece ser que Que sí Parece ser que sí Parece ser que esto Se va a llevar Y esto va a acabar así ¿Vale? Así que bueno Para más novedades Obviamente lo tendréis En mi canal de YouTube Aquí lo tendréis Cuando lleguen Nuevos jugadores Y los presenten De forma oficial Los tendréis aquí En el canal Pero sí que es cierto Que quería hablar Sobre este caso Porque creo que Aunque sea una filtración Va a acabar pasando Y era una putísima bomba O sea No me lo esperaba Para absolutamente nada Y yo creo que La gran mayoría de vosotros Tampoco ¿Vale? Así que bueno Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis ¿Por qué habrán Dejado escapar a Spoilt Como jugador En trifrager Y como uno de los mejores Jugadores de Kodi Sin ninguna duda Doros se sabe La verdad No sé si lo dirá Él o lo que sea Pero veremos A ver qué pasa Y veremos a ver A quién traen Porque como digo Tienen que traer A dos jugadores Y a un coach Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós